Albert le había demostrado a Candy que estaba dispuesto a amarla con todas las limitaciones, problemas y sucesos y cosas raras que venían de parte del mundo de Albert. Además del hecho de que lo conoció en un bar y todo lo que él le profesaba era un amor verdadero. Entonces ocurrió algo bastante extraño. Albert iba con Candy de la mano y tropezaron con una señora. Aquí estás, no. Albert, tú eres solo mío. Señora, que no quiero nada con usted. Yo estoy, ya estoy comprometido con ella, ella es mi esposa. No señor, tú crees que te ibas a escapar así tan fácil de mí. Hice un arreglo para que sepas lo que es el verdadero poder. Tú que eres jefe del clan Andri, pero yo soy jefa del clan Rockefeller y te puedo hacer añico si lo prefiero. Señora, usted no me venga a intimidar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? Además, ¿de qué se trata? Y como tenía el descaro de venir nuevamente a donde estoy yo, mira hasta la voz me sale así, del coraje que me da. ¿Tú crees que te escaparás de mí tan fácil? Yo te he dicho que ya no tengo nada contigo. Sí, pues entonces, quiero que te separes de ella porque tú estás legalmente casado con Diana y ella está casada con Tom. ¿Cómo así? ¿Pero cómo es eso? ¿Qué hiciste? Y también logré tomar una especie de norma para que tú no estés cerca de Candy. Además, uno de los compromisos que yo logré pactar para que pudiéramos hacer negocios era que si tú te atreves a andar con Candy, pierdes todo tu dinero. ¿Pero qué es esta inmundicia? Me engañaron. Candy, ¿tú puedes creer algo como esto? No sé, Albert, ¿será que es verdad? No sé, Candy. Así que te pido, es una orden de alejamiento. Aléjate de ella. Y ¡zas! Que le da un sartenazo a Albert en la cabeza. Albert cae. Desmayado. Candy grita bastante. Luego llega un policía y los separa. Candy despierta porque también le habían dado un golpazo y solamente había quedado inconsciente. Despertó en su casa. En la casa que le había heredado Albert. Albert en el Magnolia. Pero Albert había despertado en la mansión Andri. Muy adolorido, sin saber por qué. Tía abuela, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? William, por lo menos puedes recordarme. Pues, puedo recordarte como siempre, tía. Tía abuela. Hola, Albert, ¿cómo estás? ¿Y tú quién eres? ¿Yo quién soy? Pues, yo soy Archie. ¿No puedes identificarme? Archie, dices Archie. No, no te conozco. Así es, William. Perdiste la memoria, perdiste la memoria. No recuerdas absolutamente nada ni a nadie. Tía abuela, ¿pero por qué te recuerdo a ti no más? No lo sé, querido. Ahora, estás formalmente casado con una señorita llamada Diana. La princesa Diana. Una princesa para el príncipe. Pero yo no pedí esa boda. Yo no me he querido casar. Yo... Es imposible que yo me haya casado. Es que, igual hay forma... Yo creo que hay que anular ese compromiso, tía abuela. Porque la verdad... No recuerdo nada y... Pues, ¿cómo me puedo hacer consciente? ¿Y cómo me puedo hacer cargo de algo que yo no he firmado? Es un compromiso que no puedo pactar porque... No puedo cargar con ese motivo tan enorme. Es una gran carga para mí. Albert se encontró una fotografía. Y la nota decía así. Es la primera vez que la tengo tan cerca de mí, señorita White. Me gusta sentir su aliento tan fresco y suave. Su aroma a rosas me transporta a un universo maravilloso, aromatizado con su... Delicada fragancia natural. Te siento, temblorosa. Tranquila, pequeña. No hagas nada. Solo déjame... Amarte. Decía la carta... De Albert hacia Candy. De manera que ella es Candy y debo... Supongo que debo amarla demasiado. Tengo que ir a buscarla. No, William. No te vayas de aquí, William. Te perderás. Tú no me vas a detener. Además. Yo sí te conozco a ti, tía abuela. Pero tu poder no es autoridad para mí. Y yo sé que voy a recobrar la memoria. Pues entonces irás con George. ¿Quién es George? George es el encargado de los negocios. Él es tu mano derecha. Ve con él, por favor. No, tía abuela. No, señor. Ve, quieras o no. O si no, me voy a poner histérica. Tú no me conoces. No, yo te conozco. Claro que sí te conozco, tía abuela. Serénate. Serena como el cielo de verano. Extendiéndome tu mano. Me dijo que hay caminos con espinas. Que marquen las vidas. Bueno. Vamos, George. Y caminaron. Señor. La limusina está por este lado. Limusina, dices. Bueno. Está bien. Me vas a llevar, ¿no? ¿Y para dónde vamos exactamente? Mira, George. Yo no sé para dónde voy. Yo no sé ni de dónde vengo, ni para dónde voy. Ah. Bueno. Está bien. Pues súbete aquí en el auto, que yo tampoco sé para dónde voy. O sea, que ya estamos igual. Muy graciosito, George. Me duele la cabeza. Por favor, conduce. Y se fue con George, buscando cada calle, cada esquina, cada rincón. Él quería adivinar. La puesta en escena era quien quería encontrar a su pequeña pecosa. Quería encontrar a esa chica de la foto a la que tanto le había escrito. Unas palabras tan elocuentes y célebres que venían de su puño y letra. Nadie podía falsificar una letra como la de él. Y recuerdo que mi orgullo era mentira. Y de nuevo, con mis lágrimas, te dije así. Te quise, te quiero y te querré. De la forma en que tú quieres que te quiera. Y no ha habido, no hay nadie, ni lo habrá. Que me pueda hacer pensar de otra manera. ¿Para dónde quiere que lo vaya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que lo vaya? Eh, no señor, es que me equivoqué. ¿Dónde quiere que lo lleve? No sé, estoy buscando a esta señorita, mira. Ah, muy atractiva. Eh, señor, yo sé quién es ella. ¿Sí? ¿Quién es? Pues es que ella se supone que era tu esposa. Antes de que pusieran este compromiso tan raro. Y descubro que mi orgullo era mentira. Y de nuevo... Oye, George, escúchala. Y de nuevo... Con mis lágrimas... Pon cuidado, George. Dije así... ¿Qué dijiste, mi señor? Señor... Te quise, te quiero y te querré. De la forma en que tú quieres que te quiera. Y no ha habido, no hay nadie, ni lo habrá. Que me pueda hacer pensar de otra manera. Si me dices que me vaya, yo me voy. Señor, ¿te llevo a la casa de ella o qué? Pero mi alma vivirá en tu habitación. Te digo, te dije y te diré... Eh, sí, llévame, por favor. Mi señor está muy cantarín. Eh, sí, bueno... Bueno, yo pensé que esa era mi personalidad. Es que... Hay cosas que salen del alma. Hay unas que llegan del alma. Y así... Otra canción para ti y para mí. Y que nos llegue al sent... ¿Al cómo? Al pensamiento. Para vivir y expresar, pequeño... Todo lo que yo siento. Quiero tenerte. Te dedico esta canción. Canta muy bien, mi señor. Muchísimas gracias. Vas a tener que aguantar de toda mi cantada. No me vayas a poner aquí el equipo de sonido, ni la radio, ni nada de esas cosas. Tú vas a escuchar y vas a cantar conmigo. Perdiendo el tiempo, pensando en ti. Así es, así es, George. Uy, pero me salió cantarín también. Pensando en ti. Así. Continúa. Y así fue. Ellos visualizaron a la Candice. Y él miró la fotografía y estaba impresionado. Y le dijo exactamente las mismas palabras que estaban en esa nota. ¡Candy! Albert. ¿Lograste recordarme? Hola, señorita Candy. Bueno, es que me encontré este papel y hay un escrito. Yo no te he recordado. No recuerdo bien quién eres. Solo sé que George me trajo hasta aquí porque sabe que tú eres algo mío y... Y esa nota está escrita en una fotografía. Dice. Es la primera vez que te tengo tan cerca de mí, White. Me gusta sentir tu aliento tan fresco y suave. Su aroma a rosa me transporta a un universo maravilloso, aromatizado con su delicada fragancia natural. Te siento temblorosa, tranquila, pequeña. No hagas nada. Solo déjate amar. Dijo Albert con su borrónca y a la vez seductora. Los dos están en un establo apartado de la casa Magnolia. Habían decidido caminar para que le dijera esas palabras, pues un poco más alejado de George, porque George a qué le importa, que no es Azapo. No hallaron un lugar mejor para conversar acerca de sus sentimientos, además de la gran atracción que sentían el uno por el otro. Albert es incorrecto. Los dos estamos comprometidos, tú con Diana y yo con Tom. Expreso desanimada. Lo sé, pequeña. Pero yo solo quiero estar junto a ti. Me importa. No me importa lo que digan de manera legal. Así sea una vez todo este amor que he guardado, lo he guardado para ti, ¿sabes? Es como soñar despierto, no puedo creerlo. Estás junto a mí, tras declarar su amor, unió sus labios con los de ella. Delicadamente comenzó a hacer un recorrido de besos por el esbelto cuerpo de su amada. Gemían a la par como si la vida les fuera en ello, mientras en susurro le decía al oído, Escucha. Aprenderé a quererte nuevamente, aunque el tiempo deje huellas en mi piel. Serás como mi primavera, serás la vida entera, una razón para vivir. Oh, Albert, endulzas mis oídos, ¿cómo negarme a tus palabras de amor que nublan mis sentidos? Tras mirarse mutuamente a los ojos se dieron cuenta de que deseaban con el alma, con la razón, sentirse más allá de lo permisible. Candy lo anhelaba tanto como él, tanto así que dejó quitar su vestido de seda color perla, el cual se ceñía perfectamente a su cintura. Entre besos y caricias atrevidas, Albert la sedujo con sus palabras, de forma sublime y suave. Daba la impresión de que no solo amaba con sus besos, sino también con su voz. Estarás conmigo, lo descubro en tu forma de mirar. Se me escapa la alegría, cuando se trata de ti. Candy ya sin aliento exclamó sin éxito alguno para contenerse. Esto no puede ser, debemos parar. Entre tanto, Albert le recostaba en el heno de la caballeriza. Ella, despacio, le desabotó una camisa y bajó la cremallera del pantalón. De esa manera pudo apreciarle mejor el cuerpo atlético. Nada exagerado para su amado, pues era un hombre rubio de casi un metro noventa de estatura. Mientras ella, una rubia de casi un metro sesenta, Por favor, déjate amar como solo lo puedo hacer yo. Déjame estar un poco más dentro de ti. Ella sintió con los ojos para permitirle que le retirase la ropa interior. Albert se acomodó en medio de sus piernas. Era como la primera vez para Albert nuevamente. Pero él sentía que había un hilo conductor muy fuerte que los unía a ellos. Era el hilo de la pasión.